Chivas, hermanos, es oficial. Oscar Wally es nuevo arquero del Guadalajara y aquí te voy a contar todos los detalles de su llegada. Tal y como lo dijo en su última conferencia de prensa, Fernando Hierro señaló que con todas las competencias que vienen por delante, es importante que Chivas tenga un buen fondo de armario hablando del plantel. Por eso la llegada de Oscar Wally resulta muy enriquecedora para el grupo. ¿Qué debes saber sobre Wally? Tiene 29 años de edad, mide 1,88, cuenta con triple nacionalidad, ya que su madre es mexicana, lo que lo hace mexicano por nacimiento, su padre es británico y él nació en España. Ha hecho casi toda su carrera en tierras ibéricas, pero también tuvo un breve paso por el fútbol griego y la liga de Dinamarca. Oscar es un atajador poco común, ya que no solo es bueno con las manos, debido a que utiliza constantemente el recurso de atajar con ambas piernas. Una de las cosas que más agradó en el Guadalajara es su juego de pies, ya que es bastante notorio que desde su formación futbolística fue involucrado en fases de ataque. Es capaz de pesar desde el primer pase gracias a su interpretación y buen golpeo. Hablemos de su tarea principal que es resguardar el arco. Es bueno bajo los tres palos y también jugando su área, pero también sumará muchísimo a las salidas elaboradas que constantemente intenta el rebaño sagrado. No queda más que desearle el mejor de los éxitos a Oscar en su nueva llegada al rebaño. 40 millones de chivermanos estarán apoyándote en tu etapa vestido como rojo y blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!